You wrote me your number and left all the paper hard But I know you hope that I'll never call you out Cause we don't have a chance to break the distance So we don't even try to break the distance Temo tu llamada pero también yo la espero De todas tus palabras besos yo me acuerdo Parece el fin en vez de un nuevo comienzo Esos recuerdos fueron tan perfectos Mi número te lo escribí en un papel Tan frágil como nuestro amor no sé qué hacer Tengo la esperanza de volverte bien No te he olvidado, no dejé de quererte Craving for much more than just a taste, yeah Please don't let this story go to waste You wrote me your number and left all the paper hard Made me kinda feel like we had a perfect start But we don't have a chance to break the distance